Eh... Levanta una, venga. ¡Una A! Una... ¿Esa cuál es? La U. La U. Pues entonces... Me toca. Me toca. Ya sabemos que aquí hay una... A. Y aquí hay una... U. Vale. Voy a levantar esta... Una E. Y voy a levantar... Esta. ¡Una U! ¿Dónde estaba la otra U? Estaba aquí. ¡Muy bien! ¿Y la otra? ¿Que la acabo de levantar? Pues venga. ¿De las quedas? No, no. Has ganado tú. Esta te acaba a ti ahora. Yo he levantado dos. He levantado y esta y esta. Y no... No me las llevo. Y ahora levantas tú esas dos y te las llevas. Muy bien. No. Esa O no. Esa O... Ponte un montón nuevo. Ahí. Ese es tu montón. No, pero esa no te la lleves. ¿Por qué? Porque... Esta todavía no la hemos levantado. A ver... Pues venga, levantas otra. Vale. La O. Una A. No. Vale. Pues ya sabemos que hay aquí una A. Y aquí una O. Vale. Pues yo voy a levantar aquí. ¡Una A! ¿Y dónde estaba la A? ¿Era este? ¡No! Me he equivocado. ¡Era esta! ¡Ay, me cachis! Pues te toca a ti. A ver si las levantas... ¿Por qué era esta? Porque me he equivocado. A ver si las levantas tú... Entonces ahora... ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, pequeño. ¿Qué toca? Me toca. No, no. Te toca a ti porque has ganado. ¿Ah? Claro. ¡Una O! ¿Dónde estaba la otra? ¡Muy bien! ¡Te las quedas! ¡Te las quedas! ¡Te las quedas! ¡Muy bien, Telmo! ¡Joder! Te has hecho un... un lince. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues venga, te toca otra vez porque has ganado. Pero... ¿Tú nunca vas a ganar? Bueno, ya ganaré otra vez. No pasa nada. ¡Una I! ¡La otra I! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues ahora... Te toca a ti porque... 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 ¿Y a ti? Porque has ganado. Pero te... Ya, pero así es el juego. Yo ganaré la otra partida. ¿Pero tú ganarás solo diez? Ya, o ninguna. No pasa nada. A mí no me importa. A ver. ¿Tú solo ganarás una? Tú levanta porque te toca. Te... 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 La E... ¡Y la E! ¡Muy bien! Ya. ¿Ves? Y esta sobraba. Esta es la O que sobraba. Muy bien. ¡Has ganado todas, Telmo! ¿Qué te parece? Y porque tú... Tenías que... Así no se juego. Porque... Porque tienes que... Que tú ganar una. Vale. Pues jugamos otra vez. Sí. ¿Y yo gano alguna? Sí. Venga, vale.